Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La razón por la que Engin Akiurek se tomó un descanso de las pantallas fue que se dio cuenta de la necesidad de tomar un descanso de su carrera, que había sido intensa durante un tiempo. A pesar de los éxitos de su carrera, Engin sintió que era hora de reenfocarse y respirar, tanto a nivel personal como profesional. Una serie de proyectos que había completado con éxito hace un tiempo habían agotado a Engin Akiurek tanto emocional como físicamente. Las largas horas que pasaba en los sets, una apretada agenda de rodaje y la rápida transición entre proyectos se habían convertido en un motivo para considerar un descanso. Durante este periodo, Engin quiso dedicar más tiempo a su familia y a sus proyectos personales. Quería aprovechar este tiempo para determinar una nueva dirección en su carrera y centrarse en otras áreas. Su objetivo era encontrar su equilibrio interior y su paz alejándose de las pantallas por un tiempo. Vivir una vida tranquila en un pueblo de vacaciones, pasar tiempo con la naturaleza, leer libros y disfrutar de la vida fue uno de los factores que apoyaron la decisión de Engin de tomarse un descanso. Durante este tiempo, tendría la oportunidad de alejarse del ritmo de vida y volverse hacia su mundo interior. Alejarse de las pantallas, querer centrarse en su propio desarrollo personal y espiritual y descansar un rato reflejaba la intención de Engin Akiurek de obtener una nueva perspectiva de su carrera y su vida. Creía que esta pausa le daría energía e inspiración renovadas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.